Continuamos hablando de los receptores que utilizan las células para poder detectar a los intrusos Entonces también a receptores humorales Esto se refiere a receptores o anticuerpos que están en los líquidos corporales Y precisamente para eso sirven los anticuerpos Para poder detectar más fácilmente a los virus, bacterias o hongos Que alcanzan a entrar por nuestro cuerpo o a nuestro cuerpo De ahí algunos, sobre todo los que son del sistema del complemento Van a ser producidos por el hígado Dentro de algunas proteínas que se producen por el hígado Que tienen cuestiones inmunológicas Pues está la proteína C-reactiva, la proteína amanosas Las cicorinas H y L Que como les digo, no me interesa mucho que se aprendan estos nombres Y que aprendan funciones y todo lo demás Si no, pues nada más que vean la vastedad de tipos de receptores que hay Y su función es básicamente que sean detectados por otros receptores Que tienen las células que no reconocen PAMPs Sino que reconocen a los anticuerpos Por ejemplo, aquí vemos a un patógeno que fue detectado por un anticuerpo Y esta célula del sistema inmune tiene receptores para una de las partes del anticuerpo Que se llama FC O la factor cristalizable o la parte cristalizable Ya hablaremos de ello cuando hablamos de la respuesta humoral Pero como les digo, no siempre detectan al patógeno en sí Sino algunas veces pues detectan el anticuerpo Y bien, nos falta hablar un poquito acerca de la respuesta química Como ven, pues las células no tienen boca, no tienen un lenguaje Si tienen un lenguaje Pero no es un lenguaje como el de nosotros Sino que es un lenguaje químico Y este se va a llevar a cabo por ciertas proteínas Que se han encontrado que son, o bueno, se han identificado más de 100 Y de manera general se les conoce como citoquinas A veces también son llamadas citocinas Por la traducción o por las traducciones de algunos libros Quizás la forma más común para no confundirlas con otras moléculas Se les llama citoquinas A veces citocinas lo podemos confundir con las bases nitrogenadas Entonces citoquinas creo que es lo más adecuado Como les decía, son proteínas Y regulan la función de las células del sistema inmune Entonces no solamente la función de las células del sistema inmune Sino casi de muchas células Porque van a generar algo que le llamamos respuesta de fase aguda Que es una inflamación local y efectos sistémicos Que son los que precisamente vamos a hablar un poquito al respecto Por ejemplo, aquí vemos las IL son interleucinas Interleuquinas Cuando un macrófago se activa Se agrega citoquinas Aquí en este ejemplo en específico Libera interleuquina 1, 6 El factor de necrosis tumoral alfa Interleuquina 2 e interleuquina 8 Cada una de estas interleuquinas va a generar Que otras células generen una acción Por ejemplo, activa los endotelios Activa linfocitos Otra que activa linfocitos Aumenta la permeabilidad vascular Esto lo vamos a ver ahorita Cuando hablemos un poquito sobre la inflamación La interleuquina 2 se activa los natural killer La interleuquina 8 activa la quimiotaxis De eso vamos a hablar un poquitito ahorita Y algunas interleuquinas O algunas citoquinas Van a generar efectos sistémicos Por ejemplo, la neutrofilia O sea que los neutrófilos vayan desenfocados Para el lugar donde hay un daño Algunos pueden generar, por ejemplo Fiebre, somnolencia La disminución del apetito O el hígado va a producir proteínas de fase aguda Proteínas que van a generar Por ejemplo, del sistema del complemento Para que sean detectados rápidamente los intrusos Etcétera, ¿no? Y esto es precisamente Lo que va a generar ciertas reacciones sistémicas Que pues van a hacer que nos sintamos mal Aquí pongo una pequeña imagen De cómo es una citoquina Es una proteína Y precisamente a través de las citoquinas Creo que aquí no se vio muy bien el GIF Listo, ya lo dejé cargar un poquito más Para que se viera mejor Vemos aquí un hemátodo Un parásito Y vemos cómo de repente Está libre y muy a gusto Pero las Muy posiblemente Aquí sean eosinófilos Empiezan a llevar citoquinas Que van a hacer que Varias células del sistema inmune Vayan en desbandada A encontrarse con este parásito ¿No? Entonces esto es Este movimiento Que va dirigido a que Los neutrófilos O las células del sistema inmune Se enfocan en ir en un solo lugar Es a través de químicos En este caso De citoquinas Y lo llamamos quimiotropía Y esto se genera que Por ejemplo aquí Se hace en un tejido Se hace una pequeña punción Una pequeña herida Y conforme va pasando el tiempo Vemos Cómo cada vez se van agrupando más Las células del sistema inmune Y precisamente a esto Le llamamos quimiotropía ¿No? Aquí 24 minutos después Este 42 minutos después ¿No? Cómo van este Hacia el lugar donde hay daño O hacia el lugar donde se detectó Algún Algún patógeno ¿No? Bien Parte de la De la respuesta de fase aguda Pues va a ser esta respuesta sistémica Que va a ser mediada por diferentes Moleculas Moleculas químicas Va a ser la fiebre ¿No? Que lo podemos llamar como Un aumento temporal De la temperatura corporal promedio Y esta se desencadena Por diversos agentes pirógenos Este Viene del No me acuerdo si es el griego Creo que es griego Que piros Fuego Y Tanto pueden ser por agentes endógenos Como por agentes exógenos Sobre todo Hablando de los exógenos Perdón De los endógenos Va a ser la Interleuquina 1 Y el factor de la encruzitumoral alfa O sea Cérulas Que las mismas Perdón Moleculas Que las mismas células Del sistema inmune Van a liberar Y van a generar Un aumento en la temperatura ¿Por qué? Porque Muchas O bueno Muchos de los microorganismos patógenos Van a crecer Adecuadamente A nuestra temperatura corporal 36.5 Aprox Este Aproximadamente Entonces Si se aumenta la temperatura Varios de los procesos Enzimáticos Del microorganismo Se van a ver afectados Y además Algunas de las células Del sistema inmune Trabajan un poquito más O No se ven Atenuadas Por el aumento En la temperatura Entonces Esto va a ayudar A que por un lado El microorganismo patógeno No afecte tan rápido O no crezca tan rápido Ya lo veremos Cuando veamos crecimiento De microorganismos Y Ayuda a que también El sistema inmune Ataque más fuerte Y por otro lado Como les digo Hay factores exógenos O sea externos Que pueden generar Que nosotros aumentemos De temperatura Debido a que Algunos Algunas bacterias O algunos agentes patógenos Prefieren Una temperatura más alta Entonces Hay bacterias Que van a segregar Estos pirógenos Para que nuestra Temperatura corporal Se eleve Esto es bastante Interesante Pero como ven Tanto pueden ser Agentes externos Como internos Los que Modifiquen Nuestra temperatura Corporal promedia Otra parte De la fase aguda Va a ser la inflamación La inflamación Es un mecanismo De defensa En respuesta Al daño En los tejidos Del cuerpo Aquí obviamente En microbiología Pues lo vamos a ver Que es un mecanismo De respuesta En cuanto a una La detección De un agente Patógeno Microbiano Pero también Es por ejemplo Un agente Perdón Un mecanismo De defensa Por ejemplo Al daño Muscular O en los tejidos Por ejemplo Cuando hay un esguince En el tobillo No sé si a alguien Alguna vez Le ha pasado De repente Se inflama La parte dañada Y es precisamente Por eso Para generar Una especie De férula Y movilizar Nuestro cuerpo Para que no haya Más daño No lo podamos mover Y no haya más daño En este caso Es un concepto Parecido En este caso Los síntomas De la inflamación Por una infección Va a ser El enrojecimiento El dolor El aumento En la temperatura En la zona Y el edema O sea que por fluido Se aumenta El volumen De Del lugar Donde se da La inflamación Pero para que va a servir La inflamación Pues básicamente La inflamación Va a servir Para varias cosas Es también mediada Por citoquinas Puede ser desencadenada Ya sea por daños En los tejidos O por parte De la secreción De ciertas citoquinas Por parte De las células Del sistema inmune O de alguna otra célula Aquí vemos Este pequeño cuadrito Donde Por alguna razón La piel Supongo Es dañada Hay una herida Y pueden entrar bacterias Entonces Inmediatamente Después de que La piel Es Dañada Las células Que están ahí presentes Liberan citoquinas Para activar El sistema inmune Vemos que aquí Entran estas Partecitas verdes Que en este caso Son bacterias Y van a generar O van a desencadenar Que se active Esta citoquina Que mandaron Las células dañadas Que se active En las células Del sistema inmune En este caso Un mastocito Va a liberar Histaminas Que va a generar Inflamación Esto va a hacer Que los vasos Sanguíneos cercanos Se permeabilicen O sea Como que se hayan Haya un poquito Más de espacio Entre célula Y célula Para que puedan entrar Los neutrófilos Los macrófagos Y otras células Del sistema inmune Y puedan ejercer Su función En este caso Liberar citoquinas Para activar Todavía más Al sistema inmune Y que empiece La fagocitosis Para evitar Una posible infección Entonces La inflamación Ayuda en este caso Uno A movilizar Los componentes Del sistema inmune Facilitar La localización Del daño Debido a que Hay un poquito Más de espacio Para poder Para que puedan Trabajar Entre comillas Las células Del sistema inmune Empieza también Ahí se pueden iniciar Mecanismos de reparación Del tejido dañado Y por otra parte Inmovilizar A los microorganismos En esa zona Específica Donde hay daño Bien Otro tipo De molécula Que también Interviene En En la respuesta Inata Va a ser El interferón En este caso En específico Lo van a liberar Las células Que son Infectadas Por virus Y que alcanzan A por así decirlo A darse cuenta Entonces El interferón Lo que va a hacer Es que Una vez que La célula infectada Por un virus Detecta que fue infectada Poco puede hacer Excepto Avisarle a sus compañeras De al lado Entonces Una vez que se agrega El interferón Este La La compañía De al lado Lo detecta Y va a generar Diferentes proteínas Sobre todo Este Algunas Proteínas Que van a degradar RNA Bueno en este caso En específico Que es un virus De RNA O Que van a degradar El material genético De Del virus Para que Pues no pueda Adueñarse De De nuestra célula Quizás esto Lo entendamos Un poquito mejor Cuando empezamos A hablar de virus Pero pues básicamente Los virus Lo que hacen Es convertir A la célula Que infectan En una Fabriquita De generar Copias de virus Entonces Lo que intenta Hacer El interferón Es como Dar un mensaje A las células Alrededor De que hay De que hay un virus Rondando Y activen Mecanismos Defensa Intracelulares Aquí les dejo La imagencita Para que le den Pausa Y lo puedan Leer con más Detenimiento Y bien Por último Dentro de los Otros químicos Que están Está el sistema Del complemento Que es un sistema Bastante complejo Lo vamos a ver Con más detenimiento Cuando empecemos Este La La respuesta Humoral Pero básicamente Lo que hace Son Son diferentes Proteínas Son muchas Proteínas Que están En el torrente Sanguíneo Que van a detectar De manera Inespecífica Diferentes Microorganismos Y lo que van a generar Es la lisis Del microorganismo Un efecto De inflamación Y la activación De los Fagocitos Para que puedan Ir Y Más fácilmente Detectar Aquel agente Patógeno Bien Y aquí Terminamos Los conceptos Básicos De De la respuesta Inata Ya la próxima Semana Este Empezaremos Ahora sí A ver la respuesta Adquirida Pero por lo pronto Este Vean estos videos Las veces que creen Ustedes necesarios Este Completen Lo que ya Leyeron antes En los capítulos De los libros Ojalá Estos videos Les ayuden A esclarecer Unas ideas Y si no les ayudaron Pues acuérdense Escriban Todas sus preguntas Para el viernes Pues comentar Un poquito más O hablar Un poquito De aquello Que les generó Curiosidad O algunas Otras ideas Este Pues Que 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 les hayan podido Salir Al respecto De estos temas Pues bien Cuídense mucho Y nos vemos En la sesión De retornamiento Bien De retornamiento De retornamiento